Hola, bienvenidas y bienvenidos niños y niñas del segundo grado. El día de hoy vamos a continuar desarrollando el área de las ciencias naturales con el contenido los animales en los ecosistemas. Vamos a trabajar en la página 163 del libro del estudiante de ciencias naturales de segundo grado. Les saluda el profesor Nelvin Lagos y es un placer estar aquí nuevamente con ustedes. El día de ayer hablábamos sobre el comportamiento de algunos animales cuando necesitan comer, ¿verdad? Que se desplazan de un lugar a otro en busca de comida, ¿ok? Vamos a hacerlo analizando una imagen. Observemos en la imagen, ¿qué hay? Ah, yo veo una rana, veo unas flores, también veo una libélula, muy bien. ¿Qué más ven ustedes? Agua, ¿verdad? ¿Y qué más ven? Rocas. Muy bien, pero centrémonos en los animales porque eso estamos viendo, los animales en los ecosistemas. Y vamos a hablar de algo muy interesante. Los animales todo el tiempo están en busca de alimento y aquí lo podemos ver, ¿cierto? ¿Qué está haciendo esa rana? Va a comerse ese otro animalito, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar sobre la supervivencia de los animales. Existe una gran competencia en los ecosistemas por la búsqueda de alimentos. Los animales herbívoros se protegen de los depredadores carnívoros. Muy bien. Pensemos un poco en esto. ¿Qué pasa si los animales no buscan su propio alimento? No están en constante búsqueda del alimento. ¿Qué va a pasar? Van a tener mucha hambre. Muy bien. ¿Y qué más? Y si no comen, ¿qué va a pasar? Se pueden morir. Muy bien. Es correcto. En los ecosistemas sucede esto, ¿verdad? Todos los animales están en busca de alimento. Tanto los herbívoros como los carnívoros. Los herbívoros tienen la gran ventaja que se alimentan de plantas, que las plantas no se desplazan de un lugar a otro, no se movilizan. ¿Ok? Mientras que los carnívoros sí, porque ellos tienen más dificultades para alimentarse porque se alimentan de animales que son herbívoros. Y como estos animales se mueven de un lugar a otro, se desplazan de un lugar a otro, entonces esto les genera más conflicto. De todo el tiempo, los animales herbívoros deben estarse cuidando de los depredadores carnívoros. ¿Ok? Entonces, ¿qué creen que le va a pasar a esa pobre libélula aquí? ¿Creen ustedes que la rana se la va a comer? Bueno, no sé cuál es su respuesta, pero si dijeron que sí, yo también creo que se la va a comer. Veamos la siguiente información. Observemos esta imagen. ¿Qué vemos acá? Muchas aves, ¿verdad? ¿Y qué están haciendo estas aves? Están volando todas juntas. ¿Y ya tienen una respuesta? Muy bien. Yo pienso que estas aves están volando para otro lugar porque donde estaban viviendo ya no hay suficiente alimento para todas. Entonces, lo que hacen, vuelan a otro lugar en busca de alimento. O puede ser que esté haciendo mucho frío, o mucho calor, o muchas cosas pueden estar pasando, ¿verdad? Pero pensemos en que están buscando alimento, porque de eso estamos hablando ahorita, ¿verdad? Los animales andan buscando alimento todo el tiempo. Entonces, si ya no tienen suficiente alimento, se desplazan de un lugar a otro. Pero, ¿cómo se llamará a eso? ¿Cómo creen que se le llama a eso? A ese movimiento de trasladarse de un lugar a otro en busca de alimento se le llama migración. Repita conmigo, ¿cómo se llama? Migración. Muy bien. Vamos a escribir un concepto de qué es migración. La migración es el desplazamiento que realizan los animales de un lugar a otro en busca de alimento, agua, o huir de depredadores. También para proteger a sus crías y reproducirse. Muy bien. Entonces, puedes copiar este concepto en tu cuaderno. Veamos algunos ejemplos de aves migratorias en Honduras. Tenemos, en la parte izquierda, el garzón blanco. También tenemos otro animalito muy bonito, lo que es el gallito de agua. Y el gavilán sabanero. Son algunas de las aves que migran en nuestro país. Importante dato, ¿no? Muy bonitas aves, ¿cierto? Muy bien. Les quiero contar también sobre otro animal que es muy curioso, sobre la migración de la tortuga marina. La tortuga marina, por muy lejos que ande en el océano, cuando llegue el momento de reproducirse, ella emprende un viaje de regreso a la playa donde nació. No importa qué tan lejos ande, esta tortuga regresa, nada y nada y nada y nada y nada y regresa hasta la playa. En la playa hace un hoyo y ahí en esa playa desobar. ¿Qué significa desobar? Bueno, que pone sus huevos en la arena para que de cada huevito nazca una tortuga bebé. Luego, cuando estas tortuguitas nacen, regresan al océano nuevamente. ¿Les gustó el tema? Interesante, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hasta aquí vamos a trabajar el día de hoy. No me quiero despedir sin antes recordarles las medidas preventivas de bioseguridad. Recordemos lavarnos constantemente las manos con agua y con jabón y si no hay agua donde estamos o donde andamos, usemos un gel antibacterial. Evitemos salir de nuestro hogar si no se trata de una emergencia. No vayamos a los lugares donde hay muchas personas y siempre, siempre mantengamos la distancia. Esto es todo, niñas y niños. Espero que el tema de hoy les haya gustado. Nos vemos la próxima. ¡Feliz día! ¡Gracias!